hola a todos en esta oportunidad voy a enseñarte a elaborar un ensayo de manera fácil y rápido utilizando ciertos criterios y de esta manera crear un ensayo perfecto utilizando nuestro programa microsoft word espero que te guste y te sirve el tutorial que he preparado para ti comenta si te fue de gran utilidad el vídeo no olvides regalarme un valioso like y suscríbete a mi canal lo primero que vamos a hacer es mostrarte los elementos que conforman un ensayo estos son introducción desarrollo y conclusión es importante resaltar que un ensayo es diferente a una monografía o a un informe las monografías o informes son procedimientos donde puedes utilizar fuentes teóricas apoyándote en libros en internet etcétera en cambio un ensayo es personal son experiencias reflexiones pensamientos tu interpretación de dicha información el cómo lo entendiste aplicando tus ideas opiniones sobre el tema en específico debes elegir un tema o el tema que te asignen este puede ser inventado sobre una idea una pregunta una reflexión inquietud etcétera en esta oportunidad voy a realizar un ensayo sobre la familia para el elemento número uno que es la introducción debes comenzar con una oración que impacte o capte la atención si es necesario debes formular preguntas que generen ideas a partir de dicha pregunta toda introducción comienza con una hipótesis a raíz de esta podrás desarrollar todo el ensayo siendo claro y mostrando dominio en el asunto la familia es la primera escuela de virtudes humanas sociales que todas las sociedades necesitan es por ello que los padres consideren la importancia que tiene la familia en la formación de futuros ciudadanos considerando que la educación es un proceso personalizado en donde se educa uno a uno desarrollaremos aspectos importantes como lo son los valores el comportamiento de un individuo depende de gran parte de la estimulación afectiva e intelectual de sus primeros años de vida bajo esta premisa la investigación que presentamos a continuación nos permitirá llegar a plantear que la familia es la mayor influencia en el desarrollo de un niño como ven la introducción es una antesala del tema que se desarrollará en el segundo elemento elemento número 2 que es el desarrollo el desarrollo del ensayo no es más que desglosar los aspectos que se presentaron en la introducción se presenta la información mucho más específica evidencias argumentando tu opinión puedes hacer comentarios concientizaciones también puedes apoyarte en libros en internet pero sacando previamente tu conclusión no es necesario extenderse mucho puede ser un poco más concreto toda esta información la pueden extender esta información de cada valor si quieren pueden añadir otro punto pero deben insertarlo en la introducción una breve introducción de qué es lo que van a desarrollar en esta parte en el segundo elemento esta información del desarrollo la pueden extender más sus ideas o cantidad de hojas específicas que deben realizar en el ensayo la idea es vaciar toda la información que tengas en mente sobre dicho tema elemento número 3 que es la conclusión en esta parte colocamos un breve resumen de toda la información suministrada de manera personal es importante no concluir con nuevos argumentos en este caso en este caso ya que se habla sobre la familia y los valores en conclusión no puedo mencionar otros temas puedes concluir con una reflexión comentarios punto de vista etcétera en conclusión podemos decir que la familia es lo más importante que tiene cada ser humano saber cuidarla y respetarla es primordial es lo mejor que nos ha dado Dios una familia unida y llena de amor es un lujo difícil de conseguir pero le da sentido a nuestro existir tú puedes hacerlo más extenso o más reducido sobre el tema que deseas la conclusión te recomiendo hacerla mucho más larga en este caso yo hice un ejemplo corto para que tengas un conocimiento de cómo realizarlo bueno amigos esto ha sido todo por hoy comparte con tus amigos este vídeo para que muchas más personas aprendan cómo realizar ensayos de manera fácil rápidos y perfectos comenta si te fue de gran utilidad este vídeo regálame un valioso like suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que está estaré subiendo si tienes alguna duda o comentario déjalos en el cajón de comentarios y con gusto te responderé nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima